Esa muchachita que yo quiero conquistar Esa muchachita que yo quiero conquistar Me gusta por su cuerpo, su manera de bailar Ella es muy alegre y muy sensacional Le gusta mucho la cumbia y también a parrandear Va mucho a los bailes, los fines de semana es su especialidad Y aunque no lo crean, ella está en este lugar Vente mamacita, vente, vamos a bailar Esta rica cumbia que te va a hacer gozar Vente mamacita, vamos a disfrutar Esta rica cumbia que te va a hacer sudar Vente mamacita, vente, vamos a bailar Esta rica cumbia que te va a hacer bailar Vente mamacita, vamos a parrandear Y con los faraones te divertirás Ella es muy alegre y muy sensacional Le gusta mucho la cumbia y también a parrandear Va mucho a los bailes, los fines de semana es su especialidad Y aunque no lo crean, ella está en este lugar Vente mamacita, vente, vamos a bailar Esta rica cumbia que te va a hacer gozar Vente mamacita, vamos a disfrutar Esta rica cumbia que te va a hacer sudar Vente mamacita, vente, vamos a bailar Esta rica cumbia que te va a hacer bailar Vente mamacita, vamos a parrandear Y con los faraones te divertirás